Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo crear un blog en Google Sites. Entonces, cuando estés en tu página de Google Sites, quieres crear un nuevo blog. Puedes empezar desde cero, pero te recomiendo usar la galería de plantillas. Porque será más sencillo si utilizas la galería. Entonces, por ejemplo, intentemos encontrar cuál es el más adecuado para nosotros. Entonces, por ejemplo, elijamos un restaurante y creemos un blog para un restaurante con recetas y demás. Como puedes ver, hay un botón de menú y un menú en la parte superior. Por supuesto, puedes recortar esto y así, simplemente editarlo. Claro, esto no es lo más relevante. Si quieres cambiar la imagen, solo tienes que hacer clic en estos tres puntos y seleccionar Reemplazar imagen, luego subir o seleccionar una nueva imagen. Entonces, simplemente voy a elegir de Imágenes de Google, por ejemplo, para este vídeo voy a elegir esta foto. Y lo voy a colocar aquí. Ahora lo que puedes hacer es agregar un recuadro de texto. Sí, por ejemplo, escribir algo y también me gustaría añadir una tabla de contenidos. Entonces, hagámoslo y ahora, cuando lo conviertas en un título, aparecerá justo ahí. Básicamente, cuando lo conviertes en un encabezado, es como si fuera una tabla de contenidos. Lo que también puedes hacer es añadir un grupo desplegable y algunos botones. Puedes darle un nombre al botón. Haz tu reserva ahora y simplemente coloca un enlace. Por ejemplo, en algún lugar de aquí. Ahora, si ya tienes, por ejemplo, enlaces a YouTube u otras redes sociales, puedes agregarlos aquí, por ejemplo, en la parte inferior. Simplemente agrega una foto y un enlace y listo. Añadir aquí. Puedes agregar un calendario para las reservas, incluir algunos blocs de contenido en tu blog, por ejemplo. Y ahora también hay temas disponibles. Entonces, por ejemplo, si eliges otro tema, todo se modificará como puedes observar. Por ejemplo, elijamos este. Cambia color. También puedes crear un tema a medida. Entonces, por ejemplo, lo pones como quieras, añades logo, imagen de banner, eliges colores y le das a Siguiente. Elige una fuente y crea un tema y así es como se verá. Una vez que hayas terminado, solo tienes que publicar el sitio web y listo. Eso es todo. Gracias. Gracias.